De manera unánime, diputados en la Asamblea Nacional aprobaron la reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional Ley 872, en la que establece sanciones a los miembros de esta institución que no acaten lo establecido en la reforma a dicha Ley Orgánica. Las y los miembros de la Policía Nacional están sometidos a la jurisdicción penal que ejercen con exclusividad los tribunales de justicia a quienes corresponde la potestad pública de conocer y decidir los procesos que se instruyen por delitos y faltas, así como de ejecutar las resoluciones emitidas. Todo conforme lo previsto en las leyes penales del país. Artículo 65. Régimen de detención. Toda detención y condena de miembros de la Policía Nacional deberá ser informada a su mando superior respectivo por la autoridad actuante y al internarse en centros de detención durante el proceso o para el cumplimiento de condena, deberá mantenersele separado del resto de detenidos o condenados. Las y los miembros de la Policía Voluntaria, cuando sean procesados por la comisión de delitos o faltas establecidas en el Código Penal y en esta ley y ocurridas en el cumplimiento del servicio policial, estarán sujetos a lo establecido en la presente sección. Asimismo, se aprobó en primera legislatura una reforma al artículo 97 de la Constitución Política, la cual fortalece el rol de la Policía Nacional. Esta reforma necesita de la aprobación de una segunda legislatura para entrar en vigencia en el 2024. La reforma al artículo 97 establece que la Policía Nacional es una institución del orden público e interno, pero a partir de dicha reforma será una institución de orden social. La Policía Nacional es un cuerpo armado, subordinado al presidente de la República, encargado de proteger la vida de los habitantes del país, preservar el orden social y el orden interno, garantizar la seguridad de las personas y las instituciones, velar por el respeto de los bienes nacionales, sociales y particulares, ejercer la prevención, persecución e investigación del delito y prestar el auxilio necesario a las autoridades civiles y judiciales para el cumplimiento de la ley y el desempeño de sus funciones. La Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el presidente de la República en su carácter de jefe supremo y en estricto apego a la constitución política a la que guardará respeto y obediencia. Noticias 12, Darlen Tellez.